Apele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente que grato es compartir con nuestra gente es hora de alegría en nuestra casa porque ya va a empezar y la serenata Amigas y amigas muy buenas noches bienvenidos a este musical el más romántico de la música de toda Colombia de toda la televisión colombiana gracias a la invitación que nos hace y el apoyo de la autoridad nacional de televisión y Tele Antioquia te ven grande hoy estamos en la ciudad de Bogotá llevando todo el romance todo el recuerdo las canciones del alma de esta televisión pública de Colombia que se hizo para reconocernos para integrarnos y para vivir todos los colombianos nuestras tradiciones hoy en la ciudad de Bogotá Lina buenas noches bienvenida Muy buenas noches Juan Carlos y buenas noches para todas las personas que a esta hora nos ven desde cualquier lugar del mundo y que nos hacen saber su cariño a través de nuestras redes sociales agradecemos a todo el público maravilloso que nos acompaña aquí en el Club de Nogal en Bogotá como usted lo decía y estamos preparados para tener un mano a mano de dos tríos maravillosos así que la de hoy va a ser una serenata como siempre inolvidable llena de romanticismo de nostalgia y sobre todo de muchas canciones de esas bonitas que nos gustan a todos los seguidores de este espacio musical Un repertorio cuidadosamente escogido y diseñado para que usted no se despegue de nuestra pantalla de TV en Grande Teleantioquia porque traemos en primer lugar al trío Café Antaño, el aplauso fuerte para recibirlo toda Colombia este trío de estos jóvenes integrantes que ha ganado los máximos premios de la música de los tríos en Colombia Claro que sí, conformado hace 21 años por un nariñense, un bogotano y un caldense el trío Antaño va a abrir la serenata de hoy con unas maravillosas interpretaciones cuéntenos usted quiénes son los integrantes de este trío Café Antaño en la primera voz y bajo eléctrico Francisco Narváez Heraso, en la segunda voz y guitarra Frazer Iván Parra Huertas en la tercera voz y requinto Wilmer Castañeda Herrera y en la percusión invitado Ronald Última Peña nos han traído un fantástico repertorio con música colombiana y con romance y con algo de bolero son para terminar esta actuación Bueno, pero tenemos una sorpresa muy especial y es que hoy nuestro compañero, el maestro Juan Carlos Lescano nos va a interpretar un bambuco del gran maestro Álvaro Dalmar con el trío Café Antaño así que lo invito maestro para que tome posición Gracias y nos preparamos para escuchar Bésame Morenita para que nos pongamos a tono con esta serenata Bienvenidos y a disfrutar de la música Esta linda canción del maestro Álvaro Dalmar nacido aquí en la ciudad de Bogotá en el año de 1917 vivió aquí, fue a estudiar a los Estados Unidos guitarra clásica hizo un famosísimo grupo quinteto Dalmar que dejó muchísimas enseñanzas en Colombia y este Bésame Morenita dedicado a todas ustedes queridas colombianas y suena así Mírame, mírame, quédeme, 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 bésame Morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo que chupa, que chupa, que más sabroso y dale un abrazo a tu morenita que me está diciendo que besa, que besa la condenada que amor si mordisco no sabe a nada y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Mírame, mírame, quédeme, 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 bésame Morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo que besa, que besa, que es algo blosa que chupa, que chupa, que más sabroso y dale un abrazo a tu morenita que me está diciendo que besa, que besa, que besa, que besa, que más sabroso que amor si mordisco no sabe a nada y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Bésame Morenita Bésame Morenita Seguimos con Café Antaño en esta serenata que te llega el alma desde Bogotá Mírame, quédeme, bésame Morenita Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me salía Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Tan si me quieres Acertar No necesitas Decir sí Tan solo Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado No necesitas No necesitas Música No creas mi vida que es mentira lo que te digo Yo besaría y toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Más si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo besame y sabrás Que como un loco estoy de ti Enamorado Enamorado No vuelvas a decir jamás Que has triunfado en la vida En cosas de fortuna O en cosas del amor Porque si apuestas una vez Y pierdes la partida Hoy juegas caroneta Y en sus cuentas rocas ganas oro No vuelvas No vuelvas No vuelvas a decir No vuelvas a decir jamás No vuelvas a decir jamás Las locas ganan sólo fe, se apuestan al amor. ¡Cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas! Cuando el amor se aleja, como en las noches negras, en luna y sin estrellas. Pero cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, parece que es la partida, comemos este trago, brindemos con la vida. Brindemos con la vida, pues todo es solo fe. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas! Cuando el amor se aleja, como en las noches negras, en luna y sin estrellas. Pero cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, parece que es la partida, comemos este trago, brindemos con la vida. Brindemos con la vida, pues todo es solo fe. ¡Aplausos! 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 Se alientan tus amores, efímenos de sonos, jamás amada mía, tu orgullo es desaciar. Quisiera darte penas perdidas en mi lloro Yo quiero con mi vida tus horas endulzar Y así mi triste vida pasará mi sombrera Cambiando mis dolores por fervida pasión Sultán siendo querido, feurita hechicera Y dame la vida por darte el corazón Asómate a la reja hermosa madame Levanta la persiana y escucha mi canción Es hora de la rullo y ya comienza el día Y ya los campanarios anuncian la oración Y así mi triste vida pasará mi sombrera Cambiando mis dolores por fervida pasión Sultán siendo querido, feurita hechicera Y dame la vida por darte el corazón Y dame la vida por darte el corazón Por darte el corazón ¡Muchas gracias! Aplausos 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 Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices, todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón, y allí nos vamos. ¡Gracias! 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 Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. ¡Gracias! Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón, y allí nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. ¡Gracias! 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 penas así aliviar mientras la luna extasiada nos alumbraba el pasar las olas centellantes vienen y te besan las olas centellantes si vienen y te besan y con un suave rumor vuelven y se aleja y con un suave rumor vuelven y se aleja hasta cuando te tolero y te sigo tolerando hasta cuando te tolero y te sigo tolerando anda a decirle a tu mamá que yo te vivo pegando anda a decirle a tu mamá que yo te vivo pegando ay mi peregollo aquí las que van volando y que en el pingo llevan viento llévame este papelito a la dueña de mi pensamiento llévame este papelito a la dueña de mi pensamiento ay mi peregollo 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 ¡Ay, mi peregoño, ay, mi peregoño, ay, mi peregoño! A la gobernación de Antioquia, un regalazo que nos hacen definitivamente a los bogotanos Oiga, tremendo este café antaño, un trío maravilloso con el que hemos disfrutado Nos puso a cantar, nos puso también hasta a bailar Las líneas telefónicas aparecen para que ustedes tengan la oportunidad de contactarlos Y de tener una presentación bien exclusiva con estos grandes artistas Que hoy tenemos el gusto de presentar en nuestro escenario Se despiden con un clásico de la música del romance, del recuerdo Esa malagueña en ritmo de Huapango, del Pidio Ramírez Muchísimas gracias, café antaño, el aplauso fuerte ¡Gracias! 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 La yechicera Eres linda yechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor Como el cantor Como el cantor Seguimos con este maravilloso programa Desde la ciudad de Bogotá Con los grandes artistas De nuestra patria Que siempre tienen cabida Aquí en Teleantioquia TV en Grande En este Su programa serenata Con el apoyo De la Autoridad Nacional De Televisión Antes de continuar Con la música Queremos agradecer Muy especialmente Al doctor William Calderón Compañero y amigo De Teleantioquia Quien también tiene Un programa En la TV en Grande Quien ha sido artífice Fundamental Para que Teleantioquia Este esta noche Con este programa De regalo De Teleantioquia Y la gobernación De Antioquia Para todo Bogotá Y para todo Colombia Y seguimos disfrutando De los grandes talentos Que a esta hora Estamos presentando En nuestro espacio musical Y ahora en el escenario Le damos la bienvenida A el trío Los Haces de Colombia Un trío maravilloso Conformado por uno Pita Casanare Y Nariño Artistas que han venido A radicarse En la capital de la república Y que han encontrado acá La posibilidad De vivir Y de disfrutar De todo este entorno De toda esta ciudad Maravillosa Que ofrece tantas Y tantas oportunidades Llevan alrededor De cuatro años De haberse conformado Y ustedes no se imaginan El repertorio Y la calidad artística De estos invitados Ellos son Hugo Bautista En la primera voz Guitarra y Tiple Jorge Aguillón Dar usted una vergüenza Tranquila Aquí frente a todo este público lindo Muy bien Mi plegaria Un bolero bellísimo De César Guatemala Y las voces De nuestros invitados El trío Los Haces de Colombia Si en la noche en sur Oye ese recuerdo En enamorado De mi voz Escúchalo Escúchalo muy bien Escúchalo muy bien Es para ti Y en esa corazón El olor Esto es como un claro Marantía En donde brotan Botas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye el bien La plegaria Que nace de mí Va con el fin De decirte Lo que te amo yo Y en ese corazón Que no, no es No es como un claro Marantía En donde brotan Botas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye mi bien De mi triste inspiración Oye mi bien La plegaria Que nace de mí Va con el fin Va con el fin De decirte Lo que te amo yo Piensa el corazón Que lo nuestro Es como un claro Marantía En donde brotan Botas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Y ven a mi corazón De mi triste inspiración Y ven a mi corazón De mi triste inspiración Beto, bro Oh! 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 ¡Gracias! 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 y vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez a un dulce recuerdo a un dulce recuerdo es una bendición de Dios y no puede existir una pareja tan feliz como nosotros tú y yo y si vos de la noche azul una linda canción un poema de amor para soñar los dos pero no es lo del amor no hay pena de rencor que puedan separarnos y la felicidad es fácil alcanzar teniéndonos así tú y yo nos bebimos porque el cielo escuchó las súplicas de amor que imploramos un dulce recuerdo En nuestra hogar al amor no hay pena ni rencor Que puedan separarnos y la felicidad es fácil de alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón porque el cielo escuchó Las súplicas de amor que imploramos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo Tú y yo ¡Bravo! 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 Le inspiraron ¡Bravo! 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 Amor Se escribe con tienda en el diario amargo De mi desencanto Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza en el alma mía Amor, que llegaste riendo, amor, que te van llorando Hoy, ayer, de dicha cantando, hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo Tu querer, tu querer, buen cariño como de santos, vivía luz en la noche de mi extraído Hoy, te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Ah, oh, 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 oh Creo que fue un cariño como de santos Tive a luz en la noche de mi extravino Hoy te adoré y a pesar de quererme tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Una simple, una simple estrellita del mar Es un motivo Escribir un poema es muy fácil Si existe un motivo Que hasta puede crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos muy lleno de luz Solo un motivo Unos labios queriendo vencer Y me quedo mirando, mirando, mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo de amor Eres tú Pero un », ¿oiver? O sea, no se escribe con llanto ¡Suscríbete al canal! 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 que se van mis papeles, no voy a firmar. Mi gana, mi fielta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mujer divina, como pasita, y me lo miras, te notas. Ella, mi mulata, cuando baila el rico chacha se arrebatan. Tiene mi mulata sanduca y sabrosura, que yo me voy para el canto, a comerme un sabroso mojón. De todo corazón fue esta acelerata para todos ustedes queridos televidentes y todos ustedes, público presente. Ya hemos disfrutado desde principio a fin, así que queremos darle un agradecimiento muy especial al Club El Nogal por abrirnos sus puertas, por todas sus atenciones, a su junta directiva, a la dirección de cultura del club. De verdad hemos pasado un grato muy amable, por supuesto, a la NTV, esa autoridad nacional de televisión, por todo ese apoyo que nos brinda a nuestros artistas maravillosos, a Cés de Colombia, y con quien iniciábamos Café de Antaño. Grandes artistas, hemos tenido el privilegio de disfrutar una serenata, como siempre, inolvidable. Hemos tenido esta noche bolero, bolerosón, huapango, bambuco, pasillo, bueno, todos los ritmos que confluyen en esta capital colombiana, capital de todos los colombianos. Muchísimas gracias por recibirnos y ustedes recuerden que nos vemos dentro de ocho días y que los queremos mucho. Yo no sé por qué razón cantarla ella, sin mi amor recelar, con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo puertas para defenderme, pero ella casi siempre te aprovecha. Una vez se me denecia y otra vez se lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus santos, perdí, abrí los ojos, y con rabia la sangre de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra no andé, pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo puertas para defenderme, pero ella casi siempre te aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y ella está así. No, 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 no Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Tanto se burló de mí Que ahora no puedo velar Yo era capaz de subir al cielo 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 Yo era capaz de subir al cielo